Dios te salve María Dices de gracia pena De gracia es apena Es adurrente De gracia es apena Es adurrente De gracia es apena Pro vida Preservada Innaturada De gracia es apena 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Este es mi amor, ofrecido en sacrificio por ustedes. Después de la cena, en el mismo modo, se hizo este glorioso calice, en sus manos santo y venerable, y en ese gracio, con la pregación de la bendición, lo pidió a sus discípulos de Dios. Prendetelo y bebédeme todos, este es el calice del mío salvo, para la nueva y de la fecha, lo es salvo por ustedes y por todos, en remisión de pecado. Fárate esto en memoria de mí. Amén. 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 Guarda con bontá, oh Signore, el tuyo pueblo, que ha renovado con los sacramentos pascuales y guíbalo a la gloria incorruptible de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor, el tuyo espíritu. En este Santo Gióno de Pasco, Dios, el tronón y guíbalo a la gloria incorruptible de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dio que en la pascua del Suo Filio ha renovado la humanidad interna, diré que la partida de su vida inmortada. Amén. Vos, los dos de la pasión, celebrar con la gloria de la inflazión del Señor, possáis unir a la grande cresta de la pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre y Filio y Espíritu Santo, discenda sobre vos y con vos y permanece siempre. Amén. 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 Gracias. 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 Scusi perdona, no no no, ha ragionato, non ci ha fatto caso. Gassardo. Volevo dire che ci siamo qui, siamo i primi genitori. Gracias. 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 Gracias.